Mua Hola, buenas Traigo un paquete para Esther Anaya Sí, es aquí, es aquí Firma aquí, por favor ¿Está usted bien? Sí, sí, sí Está un poco pálida, ¿no? Bueno, pues ya está ya todo No, no, espera un momento Todavía no he desayunado ¡Desayuno! Hola, bienvenidos a mi canal Para los que no lo sepáis Hemos llegado a los top 30 Quiero agradecer a toda la gente Que me ha estado apoyando Mucho más de lo que yo esperaba Yo no me esperaba que llegáramos aquí Ha sido una auténtica sorpresa Y quiero agradeceros a todos El apoyo, los comentarios Que os haya gustado tanto el vídeo Gracias a Nix Por darme la oportunidad De verdad Y muchas gracias a la gente de Torrevieja Porque también me han estado apoyando un montón Las escenas las grabamos en el casino de Torrevieja Que es un sitio precioso Y a la gente del pueblo Que me ha estado echando un cabrón Y bueno, y a mi hermano Que ha grabado la intro conmigo Y le dije que no le iba a sacar la cara La verdad es que me da bastante corte Hacer este vídeo Porque yo suelo grabar las voces, ¿no? Porque soy muy vergonzosa Así que esto está siendo un poco una experiencia Y nada, lo que realmente quiero hacer ahora Es abrir la caja de Nix Así que creo que voy a empezar a ello Que muchísimas gracias a todos Y espero que os guste El próximo reto que voy a realizar En cuanto lo sepa Y nada, voy a empezar con el unboxing A ver Cartelito de top 30 Es toda la habitación ya O sea, igual hasta lo pongo detrás en los vídeos Me encanta Bueno, esto está muy fácil de sacar De una de 50 Me encanta Bueno, esto ya Me encanta esta barca Así que súper guay Ay, me encanta y preciosa No sé, de una de 50 ¿Me la pongo? ¿Me la pongo? Me la pongo No Oh Multiópticas ¿Qué es esto? No sé, porque la cajita de multiópticas Son unas lentillas de fantasía Wildfire Que es como rojo con amarillo dentro Súper chulas Y negras Esto va a estar muy chulo A lo menos Bien New cream Oh, oh, oh No quería Ay, me la enhorabuena Qué majos Bueno No quiero desmontarla mucho Pero es una peluca súper guay Vale Rosa Me la vais a ver entre poco Así que Súper buena Bueno ¡Peluca! Ay, quiero sacar el papel rosa Pero no sale Hay cosas por encima Por todo el rato Es y Va siendo loca Dios mío Ay, también tiene una felicitación Qué majos Bueno Luego vuelvo a abrir bien en el bodegón Pero Digamos que son un montón De colores de pintagullas Súper chulos Que no se nos lo voy a meter Pero Tranquilos No hay otra casa Solo para los maquillones Son todos preciosos Y sobre todo Me parece un detallazo Las felicitaciones de las marcas ¡Por fin! ¡Para jugar con el papel rosa! ¡Uh! Ah, también quería saludar a todos mis compañeros De los top 30 Que son súper mega majos Y me acuerdo que Neri dijo Dijo que Iba a parecer un Amonger Creo que el Amonger gano yo Porque Es que es muy difícil Conterle la euforia A ver Por fin Primera gafa de mi Dios Pesa un huevo Dios A ver ¿Qué te vas por ahí? ¿Qué te estás deseando? ¡Encantado! Highlight & Contour Pro Palette Highlight & Contour Pro Palette En crema O sea, genial Madre mía Primer Waterproof For Filler Shine Killer Primer 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 Son todos los tipos de primer Primer Es que no puedo enseñarlo todo Básicamente, ¿vale? Básicamente tengo todos los tonos Todos los tonos Todos los highlights Espera, vamos a ver No puedo coger en la mano Todos los correctores Pero creo que Os hacéis una idea de que los tengo todos Todos los tonos Todos los iluminadores en polvo Dios Todos los iluminadores líquidos Que me encantan Correctores en lápiz Y todos los Fox Whites Dios Siguiente capa Brosta Y creo que lo voy a enseñar directamente Porque es que no voy a sacarlos todos Todas las foundation en todos los tonos Tercera capa Shetting spray Finishing powder Polvos de acabado Más polvos Compactos Foundation mixer Es que hay cosas que no sé cómo se dicen en castellano Te lo juro O sea Yo cuando lo digo También lo digo en inglés Así que Esto es así Coloretes Hombre Bronceador mate Bronceador mate Hay dos Me encanta Me encanta esta marca H2 Estoy nerviosa No puedo ser delicada La quería La plancha de HH Preciosa Es que encima los de HH Aparte de que son buenas las planchas Es que son bonitas Planchas bonitas Sigo con Mix Madre mía Madre mía Siguiente caja de Mix Estos los quería Son los Stripely Vining Labiales Nuevos Fénix Que los estáboles y han probado Esto me pirra Me encanta Ay que me ha dejado un Stripely Me pirra Me encanta Me vuelve loca No me caben todos en la mano Son todos los Glitters de NYX Esto también lo quería muchísimo Eyeliner También Stripely Vining Taba deseato Necesito recuperarme Creo que hoy no me hace falta comer Ya me da igual Duo Chromatic Lip Gloss Dios Es precioso Todos son preciosos Y son como Son todos como con brillos Tornasalados Que sabéis que me gustan Como por ejemplo Azul Pero brilla rosa Rosa que brilla el brazo Voy a parecer un unicornio Wiii Bivid Bright Eyeliner Eyeliner Todos los colores Son sombras en crema Que pueden servir para hacerte la sombra del ojo Para hacerte el eyeliner Son una auténtica pasada O sea Incluso puedes utilizarlos con un pincel fino para pintar O hacer dibujos en la cara Lo que sea Son una auténtica pasada Y duran un montón Vivid Bright Eyeliner Todos los colores Una pasada Y paletas de sombra de ojos Colores súper chulos Es que mira Es que mira Es que mira Esto pintarabra Creo que son todos los pintarabra Que se han hecho En la historia de NYX O sea Que he pasado En serio O sea He pasado un huevo Que verdad Esto es Mucho ¿Vale? Todos los delineadores De labios En todos los tonos Que no me hace falta Nunca más un delineador de labios Tengo todos los tonos Del mundo Madre mía Bueno Son los suede mate lip liner Encima en mate Que me encantan Y son todos los tonos Que hay otra Que hay otra caja ahí dentro Que quedan dos capas Digo Está la parte un momento Pero no 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 Todos los tonos Mate En barra De NYX Es más fácil Que hago esto Realmente Más Light liner Eyeliner Negros Con todo tipo de puntas Y Cremas Y liner De cejas En todos los tonos Obviamente Están todos ahí dentro Pero Los That's the point En negro Todos Los de cejas Para las cejas Y para las cejas En polvo Y Epic Black En gel Y más eyeliner En gel Hay un montón Hay un montón de paquetes Aquí dentro Todavía ¿Vale? O sea Es que Os vais a aburrir Viendo esto Porque Hay tantas cosas Madre mía A ver Venga Poco a poco De Redken Vale Bueno de Redken Tenemos un shampoo Y un Styler de secado al aire Y este paquete No pone nada Qué misterioso A ver Que hay Bruce Serpay What? Una felicitación Y bajos Oh Y son Fundas para el móvil Voy a sacar varias una vez Porque es que Esto es ya Y Queda una caja De NYX Libretitas De imborrable Qué guay Porque yo Los que me conocen Saben que Tengo un montón De libretitas Y siempre apunto Todo de libretitas Así que Súper guay Son súper chulas Puedo usar para escribir El guión del próximo vídeo Oh Qué mono Es un monedero De Bismarck Qué guay Garnier A ver Garnier Agua micelar De Garnier Y Gel refrescante Botánico Estoy intentando probarlo Voy a hacer un montón De stories Y de vídeos Y ya veréis Probando todo Voy a ser muy pesada Bueno Creo que solo queda La última caja De NYX Bueno Todas 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 las Wicked Lashes Son chulísimas Y Un Eyelash Curler 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 Un Eyelash Eyelash Curler Dios mío Es maravilloso Genial Es mi cumpleaños No, no es mi cumpleaños Pero bueno Nunca me han hecho tantos regalos Todas las brochas de NYX No, perdona No son todas las brochas de NYX Ahora son todas las brochas de NYX Todas las brochas de NYX Todo de NYX Tengo todo de NYX Todos los aplicadores Todos los blenders De todos los tamaños de NYX Todos Limpiadores de maquillaje De brochas Todo Aceite de limpieza Leche limpiadora Crema limpiadora Limpiadora de carbón Con esfoliante Bálsamo Limpiador Y bálsamo labial No sé qué decir Que bueno Que me lo he pasado súper bien Abriendo la caja Todos los paquetitos Es impresionante Y creo que ha sido De los momentos más divertidos De mi vida He intentado no portarme Como una loca Pero no lo he conseguido Y nada Que muchísimas gracias A NYX Y a todos los colaboradores Ahora mismo en memoria No me he hecho todos los nombres Pero Os los pondré En el vídeo En la descripción Y os los iré taggeando En todos los posts Que haga en Instagram Y desde luego Voy a probar Todos los productos Y haré publicaciones Con ellos Así que muchísimas gracias Espero que os asoméis Para ver el vídeo Que prepararé Del siguiente reto Y si os gusta Le deis a like Compartáis Me dejéis algún mensaje Un comentario Un comentario chulo Mirad que os parece Esta locura Y nada Me podéis comentar Que os ha gustado más De la caja La verdad es que Toda una pasada Así que bueno Espero Ver vuestras opiniones Y muchísimas gracias A NYX Y a los colaboradores Por esta oportunidad Creo que voy a intentar A meterme dentro de la caja Adiós Tengo la caja Tengo la caja Tengo la caja Tengo la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.